Si pones la calabaza en el agua hirviendo, tendrás el mejor postre. Vamos a pelar y a cortar alrededor de un kilo de calabaza en pedazos bien pequeños. Dime cómo le llaman a esta verdura en tu país. En mi país le llaman auyama. Cuando veas esta receta que voy a hacer con ella, quedarás encantado con el resultado. La vamos a poner en el agua hirviendo y le vamos a agregar una astilla de canela para dejarla cocinar muy bien. Pasado el tiempo de cocción, revisamos que esté bien cocida y la vamos a bajar. La iremos poniendo en una trituradora de alimento o licuadora con el agua bien escurrida. Agregaremos una taza de leche condensada, equivalente a 200 gramos. Y la iremos poniendo toda aquí. Cuéntame de qué país estás viendo esta receta. También agregaremos una cucharada de canela y vamos a licuar muy bien. Ahora vamos a retirar y la vamos a poner en una vasija. Me encantaría saber de qué parte del mundo estás viendo esta receta para enviarte un saludito especial en mi próximo video. Aquí también agregaremos una taza de leche, que puede ser la leche de tu preferencia e incorporaremos muy bien. También agregaremos tres cucharadas de fécula de maíz o maicena. Esto lo haremos con el fuego apagado e incorporaremos nuevamente para luego llevarlo a la estufa. Muy bien. Cuando esté aquí en la estufa, vamos a ir meneando constantemente para que no se nos vaya a pegar hasta que la maicena esté cocida. Lo bajaremos y lo pondremos en un morde y lo vamos alisando para que nos quede muy bien. El saludo en la receta de hoy es para Josefina Rodríguez, que nos mira desde los Estados Unidos, específicamente desde Miami, Florida. Gracias a ti por ver mis recetas. Si a ti también te encantaría que te saluden en mi próxima receta, pues dime de qué parte del mundo me estás viendo. Ahora agregaremos maní triturado o nueces. También le pondré un poco de galletas trituradas por encima para darle un poco de crocancia. No sé cómo le llamen a este postre en tu país. Lo último que le falta es un poco de miel para que le dé ese toque especial, así que no dejen de ponérsela. Ahora vamos a llevar al refrigerador aproximadamente por una hora y cuando lo sacamos, miren qué delicia. Este es un postre sencillo que puedes hacer con pocos ingredientes y sorprender a tus invitados. Te animo a que lo hagas en casa y que me cuentes qué tal te ha parecido. Si llegaste hasta aquí viendo la receta del día de hoy, me encantaría que me escribas, me encanta el postre. Y así sabré que te ha gustado la receta de hoy. Es momento de disfrutar. Así que lo vamos a poner en un plato para probar este postre que está de 10. Me encantaría saber qué calificación le darías a esta receta del 1 al 10. Queda jugosita y está deliciosa. Espero hayas disfrutado esta receta. Nos vemos en la próxima.